No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro indecible si tan tristeces No quiero que la duda te hagas orar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere, fui tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Aunque mi vida está de sombra llena No necesito amar, no necesito Yo comprendo que amar es una pena Una pena de amor y de infinito No necesito amarte, tengo vergüenza De volver a querer como he querido Toda repetición es una ofensa Toda repetición es una ofensa Y toda supresión es duele olvido De ceñonso semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte No necesito amar, absurdo fuera Repetiré el sermón de la montaña Por eso he de llevar hasta que muera Todo el odio mordas Que me acompaña Desde un tétrico hospital Donde se hallaba internado Casi agónico rodeado De un silencio sepulcarado Con su ternura habitual La que siempre demostró Quizá con esfuerzo no Desde su lecho sombrío Un enfermo amigo mío Esta carta me escribió Querido amigo quisiera Que al recibir la presente Te halles bien Y que la suerte te acompañe por doquiera De mi parte bien Pudiera decirte que estoy mejor Pero en cambio es mi dolor Postrado en mi lecho yerto Yo soy un pobre esqueleto Que a mí mismo me da horror Llegó el domingo y ansioso Por aquel amigo leal Peneteré en el hospital Cabisbajo y pesaroso Me dirigí silencioso Al lugar donde sabía Que en su lecho encontraría Mas ahí ya no lo encontraré Y asombrado me quedé Al ver su cama vacía Están hermos Gracias a todos